Yo creo que esto es un momento de transición que está colocando las instituciones en tensión y lo cierto también es que Gustavo Petro en estos momentos de la carrera no es inevitable. Sergio Fajardo en estos momentos es inviable y Federico Gutiérrez es probable. Y en ese orden de ideas, el único que no se puede permitir errores en estos momentos es Sergio Fajardo y Gustavo Petro se puede permitir errores y es muy probable que lleguemos a una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. ¿Usted lo ve de esa manera? No, yo no. Hay varias cosas que voy a aprender. ¿Usted ve el centro diluido o el centro un poco desdibujado y desaparecido, perdido? Es que el centro como espacio político no existe. Y precisamente como no existe y no ha aprendido a leer el país, sobre todo lo que ha pasado en estos últimos tres años, pues ahí están los resultados que tuvieron. Sergio Fajardo está en el mismo lugar en el que está Óscar Iván Zuluaga, haciendo la campaña de hace cuatro años y creyendo que haciendo la misma campaña de hace cuatro años va a poder tener los resultados que tuvo hace cuatro años. Yo creo, por ejemplo, que Luis Gilberto Murillo es muchísimo mejor candidato que Sergio Fajardo porque está leyendo el país desde las regiones, está leyendo el país desde la indignación, está leyendo el país desde propuestas que le están apuntando a lo que quiere la gente y es un cambio. Por otro lado, además de lo que dice acá el concejal Carrillo sobre Iván Duque, yo también creo que el uribismo no está leyendo el país y no está entendiendo lo que pasó en estos tres años, el estallido social, el cambio generacional, la falta de legitimidad de un proyecto político ya caducado. Y en ese orden de ideas, lo que se va a definir en estos próximos dos meses es o la propuesta de cambio que es lo que está exigiendo la ciudadanía o una propuesta de continuidad. Y eso está entre Federico y Gustavo Petro, el pacto histórico, aunque yo agregaría una cosa final y es una incógnita y es cuántos votos puede sacar Rodolfo Hernández más que Ingrid Betancourt porque Rodolfo Hernández es un proyecto en medio de estas dos definiciones. En fin, Miguel, ¿logra Gustavo Petro sin el Partido Liberal? Es decir, ¿logra llegar a la casa de Nariño sin César Gaviria? Luis Fernando Velasco en la semana posterior al 13 de marzo Yo lo escuché decir en alguna declaración que se reunieron los congresistas electos del Partido Liberal a definir los apoyos para lo que venía y que a él le había sorprendido que la bancada estaba dividida en la mitad, como la mitad para el pacto histórico y la otra mitad para Federico Gutiérrez. Evidentemente el Partido Liberal es un partido bisagra, como la llamamos en la academia, y entonces es un partido que hay que disputar, porque es que hay algo que se ha dicho acá y es que hay una crisis de las instituciones, pero no es una cuestión exclusiva de aquí en Colombia, sino que es una cuestión del mundo occidental, o sea, hay una crisis de la democracia liberal, y la democracia liberal lo que nos prometió fue que todos somos iguales y que todos estamos en igualdad de condiciones, y eso no es cierto, y eso es algo que deberíamos asumir políticamente hablando para intentar resolverlo con la mejor herramienta política que es el diálogo, o sea, si entendemos eso, pues vamos a entender que hay mucho del sistema político que se tiene que transformar para que las personas se sientan bien y se sientan felices, y ese problema se resuelve es tramitándolo en el Congreso, gobernando, y tramitarlo en el Congreso significa tramitarlo con el sistema político que tenemos, o sea, ¿para qué sirve hoy barrera si armando don Benedetti dentro del proyecto del pacto histórico? Pues para sacar adelante los... ¿Para traer votos? No solo para traer votos, sino para sacar adelante... Pero es que eso es lo que se le ha cuestionado al pacto, en el pacto son buenos, por fuera... En la ciencia política y esa Maquiavelo, y Maquiavelo lo explica claritico, el problema no es como uno llega al poder, sino uno qué hace con el poder, ¿sí? Y entonces cuando yo he hablado ahorita de la crisis de la democracia liberal, parte de la crisis de la democracia liberal es la hipocresía dentro del diálogo político, entonces se dice como que Petro no es el cambio porque va a llegar al poder de esta manera, pero pues hacemos el ejercicio y pues todos usan las mismas prácticas para llegar al poder, otros más, otros menos, pero eso tiene que ver es con el sistema político que tenemos, o sea, evidentemente para ser presidente en este país, pues no se va a llegar con un discurso como el de Ingrid Betancur, hay que pararse en las regiones, hay que hacer alianzas con los políticos tradicionales para poder llegar al poder, ahora, eso lo están haciendo todos, el mismo Sergio Fajardo también lo está haciendo en las regiones y por eso está recorriendo en estos momentos las regiones, Juan Fernando Cristo no está en la coalición Centro Esperanza solo porque es una buena persona, sino porque es un caso de estudio de maquinaria. Yo quiero decir algo muy corto. Pues seguramente los conservadores, por los números de votos, porque tuvieron los senadores con mayor número de votos. ¿Cuántas curules tienen los conservadores? Más que por curules, lo digo es por el número de votos que tuvieron como nueve senadores de los conservadores, entre esos esta señora que fue la más votada, que es Blel, de esta casa Blel, de este paramilitar, pero pues definitivamente yo no me atrevería a decir quién se va a ir con quién, de lo que yo estoy seguro es que el Partido Conservador se va a casar con quien gane, sea quien sea, y pues se va a entregar al quien gane, sea quien sea. Ahora, algo que yo quería decir a propósito de lo que se estaba mencionando ahorita, es que también parte de la crisis de la democracia liberal tiene que ver también con que hay que entender que hay que ir más allá de la democracia representativa, lo que yo le digo a mis estudiantes siempre, o sea, tenemos que dejar de tener como este esquema paternalista de que elegimos cada cuatro años y ellos resuelven nuestros problemas, sino que entre más participación ciudadana haya, pues vamos a empujar esta sociedad hacia mejores lugares, entre más gente se involucre, y entonces cuando llegamos con este discurso de que todos son iguales, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a generar apatía y menos gente va a querer participar, lo que hay que hacer precisamente es que los ciudadanos entiendan que se tienen que hacer responsables de lo público, y entre más ciudadanía se haga responsable de lo público, pues va a ser muchísimo más difícil que este sistema político, pues siga más o menos con las mismas lógicas clientelistas, corruptas, que todos ya conocemos. Miguel. En las últimas dos... Pues es que las agendas se están decantando, entonces fue esta semana que la revista Cambio sacó este, como este secreto de las discusiones entre César Gaviria y el pacto histórico, en donde la revista dijo que César Gaviria estaba pidiendo el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa, y que pues el pacto histórico inmediatamente rechazó eso, porque es que ahí es donde está el poder real. Claro. Sí. Por otro lado, en el tema de los comunes, pues los comunes hace como dos días declararon su apoyo a Gustavo Petro directamente, Timochenko salió y le dijo, ¿Apoyamos a Gustavo Petro? Lo importante es que el pacto histórico no lo rechazó, cosa que no pasa con el uribismo. No, pero es que el uribismo ha sido honesto en su agenda. No, lo que no pasa con el uribismo y su relación con Federico Gutiérrez, o sea, también están los reportes claros de que... O lo que pasa con Juanita Gobertus, ¿no? O lo que pasa también con Juanita Gobertus, entonces hay claridad y hay coherencia, y digamos, en las últimas semanas, ¿quién ha puesto la agenda? Todo el escándalo que hubo sobre el sistema de pensiones hace dos semanas, el escándalo que hubo en estos últimos días sobre el ICTEDS, ¿y por qué? Pues porque se están tocando los temas y se está diciendo con toda claridad qué es lo que se va a cambiar cuando se llega al poder. Ustedes mencionaban ahorita una de las fichas... Creo que el problema de los que se autodenominan de centro es que todavía creen que es posible cumplir esa promesa liberal de que todos somos iguales y de que todos estamos en igualdad de condiciones en sociedades que definitivamente le han demostrado a la mayoría que no es así. Ingrid Betancur particularmente es una hija de la élite, sí, es una hija de la élite, y precisamente por ser hija de la élite es que puede aspirar a ser presidenta. Ingrid Betancur es hija de un ministro de gobierno de Gustavo Rojas Piñilla, al igual que Alejandro Gaviria, que también es otro hijo de la élite, al igual que los Galán, que también son hijos de la élite. Entonces, ¿el centro qué es? El centro son los que le están prometiendo a la mayoría de la ciudadanía. Bueno, pero Fico sí es más calle, ¿no? Fico sí es más calle. Fico es calle. Pero ser hijos de la élite es lo que les permite competir en un sistema político totalmente desigual como el nuestro. O sea, no es lo mismo las condiciones que tuvo Francia Márquez para llegar a ser vicepresidente, y por eso la carrera de Francia Márquez a la vicepresidencia es muchísimo más... Que es una figura y es un caso de estudio muy interesante. Pero el sistema lo permitió, pero la plata para... Son seguro, si en su sistema lo permitió. Pero el sistema lo permitió que Gustavo Petro fuera alcalde. El sistema permitió que Gustavo Petro ganara una consulia. Pero son las 9 de 40 minutos de la noche. Estamos en zona franca, estamos... Pues a ver, lo valioso de Francia Márquez es precisamente que está poniendo el dedo en la llaga. Y está poniendo el dedo en la llaga en el hecho de visibilizar que una mujer negra víctima del conflicto líder social le incomoda a los que quieren aspirar a ser jefes del Estado. Y les incomoda y se ven los debates, y se ven redes sociales, se ven los medios de comunicación y en los discursos alrededor de todas las problemáticas que ha tocado el pacto histórico en las últimas semanas. El racismo estructural no solo es el trino de Marbel diciéndole lo que le dijo a Francia y a Petro, pero el racismo estructural es que por fin nos demos cuenta que los sectores más empobrecidos de este país son los negros y los indígenas que viven en ciertas regiones de este país. Y en esas regiones son las que históricamente han sido olvidadas. Y de las que tradicionalmente en elecciones se acuerdan para después volver a prometer en cuatro años más o menos... Pero esto salió peor, digo, la defensa, si esto era una defensa de Francia Márquez, concejal Carrillo. A mí lo que más me preocupa de Federico Gutiérrez son sus relaciones con la oficina de Envigada. Si Iván Duque fue un gobierno desastroso, probablemente un presidente como Federico Gutiérrez va a ser un gobierno criminal. Y un gobierno criminal que ha demostrado que es mediocre en términos de gobierno. O sea, lo que pasó en la ciudad de Medellín cuando fue alcalde fue un escándalo. Y un escándalo en términos de cómo montó teatros alrededor de la seguridad, mientras que por detrás estaba su secretario interlocutando con los paramilitares para negociar estos pactos de seguridad en la ciudad. Si le extrapolamos eso al país y con el desespero que tiene el uribismo para agarrarse en el poder en estos momentos, pues yo realmente le puedo deparar lo peor a Colombia si llega a ser presidente Federico. Estamos en zona, ¿estaría de acuerdo? Sí o no, me quedan unos segunditos. Yo estaría de acuerdo con la legalización de todas las drogas. Pero no, le pregunto por ese símbolo en la bandera, en un símbolo patrio. No, pues es un mensaje del candidato. Y eso pues no estoy de acuerdo con eso. Concejal Carrillo. Yo creo que estaba muy...